Arruinan la economía, esquilman con sus impuestos abusivos, derrochan millones de euros de los españoles. Están ustedes hundiendo la economía de las familias y de las pymes y de los autónomos. Un gobierno a la cabeza del paro, a la cabeza de la deuda pública, a la cabeza del encarecimiento de todo aquello que es una necesidad básica para los españoles. Este es el gobierno más costoso y elefantiásico de la historia de la democracia. Un gobierno a la cabeza del ataque a la convivencia. Usted, señor Sánchez, pasará la historia como alguien que traicionó a los españoles, como alguien que traicionó a España y a su constitución, y como alguien que traicionó al rey. Trae en esta cámara una ilegalidad, un estado de alarma de seis meses, que solo pretende adormecer, anestesiar y domar aún más a una sociedad española que ya está cansada. Aquí la España que se suben los sueldos, ahí fuera la España arruinada. Aquí la España que va sin mascarilla en pleno estado de alarma a la fiestojota del establishment político y mediático. Ahí fuera la España a la que no le permiten ni siquiera despedir a sus familiares moribundos. Ustedes han creado dos Españas y nosotros no queremos formar parte de su España. Interpondremos un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Por el alcance temporal y por la naturaleza del estado de alarma que ustedes hoy traen al Parlamento. Con esta sentencia del Tribunal Constitucional se ha constatado que el gobierno de España ha llevado a cabo la mayor vulneración de derechos y libertades fundamentales de los españoles. No tiene suficiente. No ha logrado todo para su álbum del narcisismo. Ya tiene su foto con las Ray-Ban en el Falcon, su foto en Manhattan rodeado de escolta, su foto con metralleta en Barcelona. A partir de ahora ya no es narcisismo. Todo el daño que usted haga es puro sadismo. Usted pasará. Y puede estar seguro. España resistirá. España prevalecerá. España saldrá adelante. Estamos preparados para levantar todo lo que tumben, para derogar cualquier ilegalidad que aprueben y para volver a reconstruir todo lo que derriben. ¡Adelante españoles! Sin miedo a nada ni a nadie. Banderas en alto, sin pedir permiso ni perdón a la izquierda. ¡Adelante por España! ¡Adelante por la libertad!